GenteRD.com, viva expresión de dominicaridad. Si esa no era la señal de paseo y proyecto, yo creo que ya no había otra forma, era ahora o nunca, y eso todo se mezcló y nosotros dijimos, vamos a lanzar esto, yo creo que fue, ustedes eligieron la fecha, el 3 de diciembre, y el video que ustedes vieron fue el video del lanzamiento de Dominicana Suelta. Bueno, que de hecho, déjame contarles un poquito qué pasó ese día. Ese día, el 3 de diciembre, nosotros citamos a toda la prensa, ¿por qué? Porque hemos creado como un movimiento tipo sorpresa en cada una de las noticias que suceden de Dominicana Suelta, porque entendemos que el proyecto merece, merece ese tipo de atención, porque nos está regalando la oportunidad de unir familias, de emocionarnos, de llorar, de reír, y de realmente celebrar el talento de una nación completa. Por eso nosotros le hemos dado ese temperamento de movimiento, de comunidad, de que esto es una noticia, y que cada cosa que sale de Dominicana Suelta es una celebración. Así fue en el lanzamiento. El 3 de diciembre, invitamos a la prensa sin ningún tipo de información. En esa invitación solamente decía, ¿Nasha López te invita a conocer? Y un signo, de interrogación. Entonces, la prensa fue a Biles Artes cuando vio este video. La emoción que se sintió en esa sala, señores. Ustedes no se hacen una idea. Se nos girizó la piel de todos. Y era como, ¡guau! Este proyecto llega a República Dominicana. Ahí nosotros entendimos, a pesar de que hay muchos periodistas que a veces son muy parcos, que no te dicen lo que sienten, o que son así como, no te expresan necesariamente que están felices con el proyecto. Y estamos parados dando aplausos por el proyecto. Y ahí me di cuenta de que el proyecto necesitaba llegar al país. Necesitaba llegar porque, lo que dice Tuto, ¿por qué a mí me preocupaba mucho entender que necesitábamos algo que hiciera empatía con lo que la persona que está viendo la televisión siente? Yo vengo de la televisión. Yo nazco ahí, igual que tú, no chiquitita, pero a los 17. Yo nazco en televisión, divertido. Y yo recuerdo que una de mis herramientas para hacer conexión con la persona que me veía a través de un elemento tan frío como una cámara, era recordar y preguntarme qué esa persona está necesitando saber y sentir en este mundo. Y también que tú comentas, al principio, cuando nosotros lanzamos el proyecto el 3 de diciembre, abrimos la plataforma digital donde la gente por internet se podía inscribir. Y ahí sí, efectivamente, la mayoría de las aplicaciones, el equipo de casting nos comentaba que era entre canto y baile. Entonces, nuestro equipo digital y nuestro equipo de contenido se encargó, justamente a tiempo, de comunicar que estábamos buscando todo tipo de talento. De hecho, si se ponen a analizar la cuenta de Instagram de Dominicanas Gotanis, se dan cuenta de cómo fuimos encaminando las sugerencias, encaminando más o menos el conocimiento hacia el proyecto. Y sí, déjame decirte que la torta se completó con una variedad muy amplia. Y ya verán por qué. Ya verán por qué. ¿Cuál era la otra, Sophie? Era la otra, Sophie. ¿Qué esperamos? Ah, ¿qué esperamos? Ah, Alberto, ¿qué esperamos? En comparación con Américas Gotanis y otros formatos. Bueno, tenemos una Biblia, es una franquicia. Tenemos que alinear, estar alineados con el programa general del programa. De hecho, aquí tuvimos un equipo donde personas de, bueno, para que monta, Brinkas Gotanis, estuvo aquí con nosotros. Esos 60 pasan un corte de jueces donde jueces invitados ayudan a los jueces oficiales a reducir ese grupo aún más para quedarse con un reducido grupo de 40 actos que pasan a la semifinal. Esos 40 actos pasan, ya estaríamos en noviembre más o menos, transmitiendo. Ya son shows en vivo, completamente, y el público es el que se encarga de llevar el ganador. El público con sus votaciones. Ya el juez funge como un asesor, una persona que más o menos orienta el acto para decirle que pudo mejorar o que mejoró. Pero no necesariamente ya es el encargado de votar. Es el público que elige. Y además, esa gente que tú decías, que quizá se quedan ahí, no, tienen Brink, o sea, disfrutan de una plataforma donde ya República Dominicana no va a conocer, o sea, que por ahí arranca su carrera, que eso sirva de trampolín y que nada, por ahí no. Y una segunda temporada fuera genial para poder volver a ver personas que tal vez no pasaron esta ronda, que vimos cosas extraordinarias, o sea, que eso está bien. Gracias. Y ustedes van a mover la industria, van a mover la televisión y van a demostrar que la televisión es el medio más poderoso porque van a lograr unir la familia nuevamente frente a sus televisores. Así que, de verdad, les felicitamos. Ustedes son orgullos para nosotros desde ya, y ya él ha salido el proyecto. Así que, un aplauso. Entonces, antes de que se vayan, quisiéramos tomarle una foto, que todos le tomen una foto a ellos presionando el botón y que la suman a las tres y que puedan compartir la cuenta de dominicanas cantales. Vamos a ver. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, por favor! ¡Vámonos, por favor! Ahí va GenteRD.com Viva expresión de Dominicalidad